La captación de menores de edad para integrar grupos y estructuras criminales, que en este caso serían pandillas, ha incrementado. De hecho, tenemos información sobre cómo una joven de 16 años fue víctima de las pandillas, quienes intentaron que ella fuera parte de ellos. Juan Víctor Castillo con información. ¿Qué tal, Alejandra? Amigos televidentes, muy buenas noches. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, pero en Guatemala, lamentablemente, las cifras por violencia contra la mujer van en aumento. Ayer en horas de la noche, una familia guatemalteca lloraba el deceso de una mujer. Usted está viendo en pantalla la escena del femicidio, Avenida Las Palmas, asentamiento Mártires del Pueblo, zona 4 de Villanueva. Nuevamente, este municipio ha sido tan golpeado por la presencia de estructuras del crimen organizado, que no les importa el género, no les importa la edad de las víctimas. Su objetivo primario es generar violencia. En realidad, Emily Noemí Galvez Mérida, de tan solo 16 años, fue abatida. Los familiares aseguran a los investigadores de la policía y el Ministerio Público que Emily ayer, en horas de la noche, estaba en su casa tranquila, preparando la cena, cuando se acercaron a la casa dos pandilleros. Supuestamente, le exigieron que se adhiriera a las pandillas y que entregara teléfonos celulares a diferentes comercios en Villanueva, Emily se opuso. Y según relatan los familiares, en todo momento, Emily le comentaba a su progenitora sobre lo que estaba ocurriendo. El ministerio Público trataba la manera de permanecer lejos de las malas amistades, pero los dos delincuentes, bajo engaños, trasladaron a Emily a cuatro cuadras de su residencia, donde un sicario la esperaba para ultimarla al negarse a integrar estas filas criminales. El Ministerio Público y la Policía arribaron a la escena, embalaron evidencia, pero algo sumamente importante es que las autoridades, al recibir las llamadas de los vecinos cuando escucharon detonaciones de proletil arma de fuego, sorprendieron a dos presuntos sicarios escapando de la escena, Noel de Jesús Pérez Juárez, de 24 años, alias El Chino, y José Antonio Gil Aroche, de 27, alias El Enano. Se les incautó un arma de fuego jericó 9 milímetros y se presume, estas dos personas fueron las encargadas de buscar a Emily con el propósito de obligarla a integrar estas filas criminales de pandillas y los familiares aseguran que los mareros mataron a Emily de tan solo 16 años, Alejandra. ¿Cuáles serán, desde hace cuánto tiempo se tiene información que ella estaba siendo acosada por pandillas? ¿Hay alguna denuncia, algún antecedente para que se le pueda dar seguimiento? Recuerdas, Alejandra, que Villanueva ha sido golpeado, ha sido afectado por la presencia de estructuras del crimen organizado, en los diferentes asentamientos, las diferentes colonias, se han visto también inmersas en este pánico que generan las estructuras, pero es importante mencionar que algunos vecinos, familias, prefieren omitir cualquier tipo de denuncia ante el temor de ser acechados o ante el temor que los delincuentes disparen a sus residencias. Tratan la manera de obligar a las menores de edad, a los menores, adolescentes, incluso niños, para conformar filas de estructuras criminales y al oponerse resultan siendo víctimas de crimen organizado. Se sabe, Alejandra, que se presume Emily fue obligada hace aproximadamente siete meses y ante el temor incluso Emily le comentaba a los familiares esta circunstancia que al salir a la tienda o a la casa de familiares constantemente le interceptaban el trayecto de los maleantes, específicamente Noel de Jesús Pérez, José Antonio Gilaroche, con palabras fuertes, le exigían que integrara las filas criminales, que fuera a entregar teléfonos celulares a los diferentes comercios y esto probablemente provocó el crimen de Emily, pero platicamos con la hermana, ella nos comentó detalles básicos en cuanto a este caso tan lamentable, escuchemos. Le comento, yo me vine para acá para la zona 7 el día sábado, el día sábado a visitar a mi mamá y entonces ayer día lunes iba, o sea, yo iba de regreso para la liota, para mi casa y no sé cómo, cuando yo llegué estaba afuera con un muchacho ¿Con el que capturaron? Ajá, sí, el de la playera negra ¿Qué estaban haciendo? ¿Platicando? Platicando, sí, platicando, pero no, yo no le puse atención, la verdad Ajá, ajá Y me entré a mi casa Y después él se fue y después ella, ella se fue después ¿Se fue con uno de ellos? No, no, solamente el que estaba ahí era el de playera negra Y solamente después se fue él y después se fue ella Pero no nos comentó a dónde iba ¿Ustedes suponen hacia dónde iba? ¿Si iba a juntarse con alguien? No, a mí no me comentó nada Y hacía eso frecuente, salir de la casa, regresar Sí Sí lo hacía de manera frecuente Sí ¿Y vivía con la mamá? Ahí sí, sí, pero ella trabajaba Y solamente con su hermanito que tiene, ¿qué? 14 años Ajá, ajá Y ella se salía y lo dejaba él solamente solito ahí Y como eran mis, o sea, son mis primos, entonces mis primitos iban ahí conmigo Ajá, ajá Ahí a vertele y a pasar el rato mientras ella regresaba Sí, pues ¿Cuántos años? Y ayer lo mismo hizo ¿Lo mismo hizo? Sí, se fue y mi primo llegó y todo Y después nos entró la llamada de que la habían asado ¿Llegaron a identificarla a la escena? No No, no, no la, no porque ya nos llamaron tipo 10 Y creo que cuando la recogieron fue antes Pero no, 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 ni nos enteramos hasta que nos llamaron ¿Y ella estaba estudiando actualmente? ¿Ah? ¿Ella estaba estudiando? Eh, no ¿Había dejado el estudio? Sí, quería empezar una carrera de enfermería Ese era su sueño, ser enfermera Ajá ¿Y estaba amenazada? ¿Tuvo problemas con alguien? No Los familiares, parte de los familiares aseguran que Emelie Noemí Galvez Merida no tenía problemas con personas o grupos Pero la progenitora enfatiza de que Emelie le había comentado que era acechada por estructuras del crimen organizado para integrar las diferentes células operativas Esto que a diario viven familiares en diferentes sectores del municipio de Villanueva Y que, te reitero Alejandra, por seguridad o por temor prefieren omitir, resguardan su vida con el objetivo de no efectuar denuncias Definitivamente algún avance que se tenga en relación a este caso por parte de los investigadores Se ha determinado que estructura criminal le pudo haber sido los responsables de haber acabado con la vida de ella Las capturas que realizó la policía fueron altamente importantes, Alejandra Un dato muy importante En el informe de las autoridades aseguran en cautar un teléfono celular a Noel de Jesús Pérez Juárez, alias El Chino Que este dispositivo tenía mensajes de texto donde coordinaban la manera como es que los dos presuntos sicarios Llegarían a la casa de Emily en asentamiento mártires del pueblo zona 4 de Villanueva A darle un ultimátum para integrar las pandillas y exigirle que se desplazara el día de hoy en horas de la mañana a una tienda Entregar un celular para exigir la extorsión Al negarse Emily, según este mensaje de texto, ordenaba a los sicarios acribillar al adolescente Aparentemente quien coordinaba todo este tipo de actividad violenta Un privado de libertad, líder de una clica operativa Entendemos de la organización criminal Barrio 18 Que está operando en diferentes sectores del municipio de Villanueva Ahora los familiares exigen justicia Y como te menciono, Alejandra y amigos televidentes Hoy es el Día Internacional de la Mujer Y lamentablemente una familia guatemalteca llora el deceso de un adolescente Que tenía sueños, que tenía ilusiones Y que su único error fue negarse a integrar las estructuras criminales Que tanto daño han afectado a familias Y así como ella y muchas más, Juan Víctor Que es una situación extrema la que se está viviendo en el país Y también es importante que las familias puedan denunciar a tiempo El poder acercarse y solicitar el acompañamiento Y también apoyo de las autoridades al momento de tener este tipo de amenazas Y darles el seguimiento oportuno Gracias por acompañarnos esta noche Nosotros hacemos una pausa